Hola, mi nombre es Valentina. Yo soy Nicolás. Y yo soy Santiago. Nuestro proyecto es Cogón Estadio Márquez. Somos de Santa Rosa, Provincial de la Pampa, Argentina. Y la institución que nos avala es la Escuela Clemente José Andrada. Muchos jóvenes no conocen los problemas de nuestra ciudad. O cómo ayudar a las personas. No les puede interesar lo que no conocen. Muchas veces el proyecto social y ambiental depende de las ONGs. Que buscan la participación de los jóvenes. La comunidad es el apoyo de las nuevas generaciones. El proyecto empezó hace mañana. Con un orden que se ha generado por los jóvenes y traté la pluriburática de mi escuela. Después de ajustes, el proyecto se ha cambiado con nuevos aliados y métodos. Pero con el mismo foco, los jóvenes. Me llamo Dolfo Molas y hoy estoy cumpliendo el rol de director de la Escuela Normal Clemente José Andrada. Bueno, tenemos el placer y el honor de acompañar un proyecto que se llama Jóvenes Cambiando el Mundo. Ponemos a disposición todos los recursos con que contamos. Estructura, elementos desde lo tecnológico, docentes y alumnos. Como así también el acompañamiento del equipo de gestión. El objetivo es que los jóvenes de las escuelas conozcan y participen en la Universidad de Santa Rosa. Buscamos empoderar y motivar a los jóvenes. Trabajar valores como el compromiso, la solidaridad y la empatía. El principal ODS de nuestro proyecto es Educación de Calidad. Porque el primer impacto es los jóvenes que quieren conocer sobre su comunidad. También trabajamos con el ODS de Salud del Estad, de Ciudades y Comunidades del Subjetivo. Buscamos ayudar a ONGs con esos objetivos. La señora Cecilia Rims, soy profesora de este colegio, que acompaña a los chicos de Jóvenes Cambiando el Mundo como titulares. Nos hizo ofrecer la parte de la técnica de ayer que permite un mayor intercambio entre los participantes de la agilidad. Esta técnica permite una mayor apropiación de la experiencia a diferencia de otras técnicas, como puede ser una de cada forma más expositiva o más académica. Cada grupo recibe fotos e información sobre las zonas distintas. Y expone lo aprendido de esa organización a los otros grupos. Chagamos sobre las telemáticas que ahora conocemos. Se entregan con las pequeñas encuestas sobre la zona con el jardín. Y tenemos un espacio para que compartan lo que yo tengo en la experiencia. Cada uno cuenta sobre las organizaciones que conoce. Y los problemas que se encuentran en el mundo. Al final, los estudiantes evalúan el taller con un formulario. Nos sirve para mejorar. Y para medir nuestros problemas. Según los formularios, el taller fue interesante y muy bueno. Y también nos dejaron comentarios y sugerencias. Vamos a seguir dando talleres a distintos puntos. Queremos organizar actividades solidarias con la escuela y las organizaciones. Y también pueden surgir actividades extraescolares a partir de estudiantes entusiasmados. Lo mejor es que podemos seguir rando a conocer las ONGs en otras escuelas. Con ganas y un poco de investigación, se puede aplicar este proyecto en cualquier lugar del mundo. Y poner muchos granos de arena para mejorarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!